aquí andamos en el mall de pandell y así es como está está muy muy bonito así en esta hora miren qué bonitas las lociones los perfumes y todo está está bonito bien qué bonita la ya que hoy que ya viene el frío en cuál es que lo van a tener no era ahí que no es así que esas tiendas no hay de victoria se cree acá aquí lo que lo que hay es tienda así donde lo vendan tienda de victoria no va a ver así yo veo que esas también tienen no pues te van a saber todos los secretos entonces busca uno que te guste entonces miren qué bonita está la estas son las lociones de la victoria si cree estos son pijamas para para dormir y estas son lociones que tienen las mujeres saben de las lociones entonces están las tiendas para hombres estas tiendas sólo para mujeres miren todos los así es contigo 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 ya no ya no ya no contrastes a la cual ¿Cómo lo iba a agarrar acá? y estas son cosas de joyería que tienen acá aquí son los para masaje también tienen sus sillas para masaje algunas tiendas ya están cerrando porque ya es tarde venimos un poquito tarde o la misma esta es otra tienda también de ropa para mujer miren estas son para dormir pantuflas glases pijamas de todo como ya ven ya viene el invierno ya es tiempo de usar la ropa de frío así es miren estos son suéteres ah 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 pans de todo miren 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 aquí tienen los gorritos también o ja miren 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 ahorita regreso así es como está la tienda acá es una tienda pequeña pero está bastante surtida y esta es una tienda de cosas para niños tienen camisas de todo de juegos de los juegos que están saliendo que no lo ibas a agarrar ajá pero fue que me salí ya estaba así con la cosa ajá no y esos están feos allá te voy a buscar uno yo te lo voy a buscar y esta es otra tienda también de cosas para mujeres adornos aritos cosas para el pelo de todo miren así estas son carteras adornos para el cabello también miren esta acá así está la las tiendas hoy en el y este también es un café miren aquí también hay para dormir voy a tomarse un café esta acá es de losiones también miren están ahí ahorita las clases de losiones que tienen cremas cremas de toda clase miren 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 este lugar huele riquísimo miren todos los para regalar para regalar hoy para diciembre para fin de año miren todos los adornos para regalos miren está súper llena la tienda de miren candelas cosas aromáticas miren está súper miren 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 esta sala así está este es un mall pequeñito es un mall un mall un mall molesto no es este extravagante porque nada menos de fiesta miren que vamos entonces allá conchi miren 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 miren